Jajaja jajajaja aló hola nene, me estoy bañando y te quise llamar desnudita para que me vieras desnudita la vio llamada mami pero yo no te veo no ¿no te veo? que rabia, hace mi telefono que no le sirve la camara y me estaba duchando, escucha la ducha! mira ¿Qué fue eso, marico? Te puse agua caliente, Inestia El vapor No hay señal No, mi amor, esta mierda de teléfono que no sirve Bueno, me verás de nuevo en otro momento Ahorita no, bye Pero, pelo menos, mándame una fotito, mándame algo Aló, aló, mi cosita rica Amor, estoy aquí solita Tocándome, pensando en ti Con un vibrador ¿Qué es eso? El ubicante amor, ya Ay, no me digas eso, mi vida Amor, ¿por qué no te vienes y me haces el amor ya? ¿Aquí dónde estoy? ¿Dónde tú estás? Anota la dirección Estoy en la calle 70 ¿70 qué? Con avenida 20 ¿70 qué? Que no se escucha ¿Cómo quién vas a parar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La costumbre amor